Dentro ya de poco tiempo, quizá vuestro trabajo sea un poco más fácil. El director ha hecho referencia a las mejoras de esta vieja prisión, lo que está dentro de estos viejos muros. Yo espero, si así se termina finalmente la nueva prisión, que para 2016 sea una realidad, vuestro trabajo sea mucho mejor y sea mucho más llevadero precisamente por estar en unas instalaciones acorde a los tiempos en los que vivimos. Gracias.